Una mañana fui dueño del mundo Amaneció y todo volvió atrás Hoy quiero ser real, que todos me puedan tocar Chocolate para usted, que lo hará sentir mejor Esa cara no es de usted, la máscara tírala Y así comprenderá que soy igual Esa cara no es de usted Trato de hacer entender que una noche No es lo mejor, no es lo ideal Cada uno puede elegir Siempre hay un tiempo para cambiar Chocolate para usted, que lo hará sentir mejor Esa cara no es de usted, la máscara tírala Y así comprenderá que soy igual Esa cara no es de usted Chocolate para usted, que lo hará sentir mejor Esa cara no es de usted, la máscara tírala Y así comprenderá que soy igual Esa cara no es de usted Una mañana fui dueño del mundo Esa cara no es de usted, la máscara tírala Y así comprenderá que soy igual Esa cara no es de usted, la máscara tírala Esa cara no es de usted Esa cara no es de usted Esa cara no es de usted